Muy buenas tardes, mi nombre es Camila Novoa y hoy estamos en la ciudad de Yopal haciendo una demostración de las nuevas soluciones en tecnología de la empresa en la que representamos, Geosystem Ingeniería. Yo soy la coordinadora de la línea forense y el día de hoy les quiero hablar de las nuevas tecnologías que ha venido avanzando en el área forense. Como lo pueden notar, este es un escáner láser 3D, se llama X7 de la casa fabricante Trimble. Trimble es una marca americana en el cual ustedes pueden hacer flujos de trabajo y optimizar tiempo en el lugar de los hechos. En él usted también puede adjuntar marcadores de evidencias y de igual forma videos, imágenes e informes y adjuntos. También puede realizar mediciones en tiempo real, de alturas, en altimetría o planimetría. ¿Qué beneficios se tienen precisamente con estos equipos y con esta nueva tecnología en la reconstrucción de una escena que se presente? Claro que sí. Todo el flujo de trabajo se puede optimizar. Usted puede realizar un levantamiento de una escena en 15 minutos, llevándose consigo todos los elementos materiales probatorios y claro está protegiendo su cadena de custodia. Entonces todos estos datos no van a poder ser vulnerados. ¿Y por qué? Porque el X7 junto a su software Trimble Forensis Capture, usted va a tener una firma digital. Esta firma digital es una inalterable, ni siquiera por el mismo operario. Lo único que usted puede realizar en edición es el nombre del funcionario, fecha en la que se realizó y hora. De igual forma todos los datos obtenidos usted va a tener la veracidad en juicio para demostrar que estos datos no han sido vulnerados y siguen manteniendo su cadena de custodia. Eso es algo muy revolucionario en la línea forense. Entonces optimizar trabajos, optimizar flujos de trabajo, usted podrá los datos que no ha podido tomar en la escena por tiempo, usted puede realizarlos en oficina y entregar un óptimo trabajo en juicio. ¿Qué tan interesados han estado las entidades en obtener estos equipos que, como usted misma lo manifiesta, ayudarían a que no se alteren muchas escenas, incluso algunas de asesinatos, de crímenes que se han ocurrido a nivel país? Claro que sí, Giosís en Ingeniería está a nivel mundial, nos encontramos en Panamá, Guatemala, en Colombia, también tenemos, estamos ubicados también en Medellín, Barranquilla, Bogotá y todo esto ha sido beneficioso para que muchas entidades de muchos departamentos, ciudades puedan obtener estos equipos. Dirección de tránsito y transporte de la seccional de Cundinamarca ya cuenta con cuatro equipos de estos, como ustedes pueden visualizar, del X7, Dijín ya obtiene también una estación total robotizada, es una SX10, también es de Trímbol, en la cual usted también puede hacer levantamiento topográfico forense, en óptimas condiciones y el nivel de error que deja es de dos milímetros, entonces en topografía estamos hablando de algo muy bueno, en precisión. Y muchas entidades del Estado ya están apostándole a la tecnología, a Trímbol y eso es a lo que venimos hoy a Yopala, que conozcan las nuevas tecnologías en la industria forense.